Siempre dice que yo soy el chismoso. Mira, yo ayer vine para avisarte las cosas. Yo en ningún momento te dije que le pillaste el rojo a la Laura. ¿Quién lo dijo? Yo le dije por qué no arreglas las cosas. Y hablas con la Laura normalmente, pues. ¿Acaso que el normal vino a ella, fue? Yo no vi, yo solo vi cuando estaban tirando de ahí. Ah, sí, Miguel, no vio. No, no. Pero la Laura sí llegó agresiva y se parqueó. Yo sentado, estaba ahí normal. Yo no iba a ir a decir, ¿cómo le llegó a decir como que cochea la Laura? No, porque lo que dijo, mira, pero lo que... Es como culpa de... Lo que dijo la Francini fue de que para que... Yo le dije, o sea, yo le dije lo que es. Y vos entendés que... No, pero vos de una vez llegaste... Yo lo que le dije, va, de que para que... Como dijo la Francini, que para que sea cierto que vos la ibas a averiguar de verdad. Y yo vio la Laura se molestó. Pero yo nunca me imaginé que iba a agarrar la moto y llegué para acá. No me imaginé. No me imaginé. Es que... ¿Cómo era? Él estaba esperando, madre. Mira que ella te dijo que te iba a volar. Real te iba a volar con todos los dientes. No, lo que pasa es que yo también dije ahora de que... Pues que iba a poner denuncias y yo no le había hecho nada. La Francini fue lo que dijo fue... Si la Laura pone esa denuncia, yo la voy a averguiar de verdad para que ponga una de a verdad. Entonces... O sea, queda como quien dice, si la ponía. No es como que el Benito va a averguiar y luego la va a poner. Ya viste, ya viste. O sea, que era de verdad. Pues dijo que yo ni siquiera. Es como decir... Ah, la Laura dijo que te iba a volar rienta, te iba a volar rienta. Le fue a decir, obviamente ahí copiándolo. O sea, que la pusieron. Ya es una situación otra semana. Voy, con mucho gusto. No quiere traer la Laura porque después dicen... Después dicen que yo soy el que... Pues sí, eso sí. El chingoso. Pues sí, él es. No, pero ahorita ya pa' qué, ya lo dicen ya. Ah. Eso de que vos sos el chingoso, ya lo dicen. Pues no trae la Laura. Y al lado puede terminar tu compañera, pues. Ah, pero ya. Después nos fue a hacer la denuncia. Así dejó la Marcini, ¿no? Así fue por ahí. El problema está que no solo vienen cubriendo lo que es el... Lo que es eso de que fue ahí allá. Y vienen y vienen, pues... Ah, pues lo ya están. Pues lo siento mucho, pero ahí tiene que llevarla de perder, eh. Porque ella vino aquí. Y nada, nosotros como se dan y la Francini pues sonido. Eh, pruebas hay de que ella vino a buscarlo a uno aquí. Entonces ahí, eh. Aunque alegue todo lo que quiera, pero ahí pues yo puedo también alegar, eh. Que yo estaba tranquila en mi trabajo. Primero vino usted. De ahí vino, eh. Yo estaba aquí tranquila. Mira, ya está. No, no, no. No es necesario que no. Vale, no, no. No. O sea que ahorita la Marc, a que espere el aviso. No. No, ahí está la situación para el miércoles a las de la mañana. Tienes que llegue aquí. yo tengo derecho de ponerlo entonces hay videos, hay testigos de que ha venido aquí y hasta Tachuela puede hablar de que a él le pegó también a mi no me gusta andarme quejando, yo soy hombre y tengo mi huevo yo no la mandeca lo mismo digo yo entonces me dice que esta llorando mi dedo decías mi dedo me lo golpeó ya no voy a poder trabajar si no hubiera sido por ese cerote nada de esto estuviera pasando si un dedo ya no puede trabajar ya no puede trabajar ya no puede coger coger si puedo o no coger si puedo coger si puedo coger si puedo coger si puedo con todo se quede con el dedo si quede al dedo no puedo trabajar mi dedo tengo mi dedo ay mi hombre la habita de que puta vida a la santa a la santa a la santa yo osea usted cuando la laura me dijo aquí esta eso vaya a ver que hace usted yo no se ni que va para terminar se vengo con la cara no pero en este caso nadie sabe que miguel trajera la copia si ya queda a la fanzina ya la van a visitar ya tiene la policia que viene a notificarla yo me siento mucho porque el peo no es mi hijo como me incluyeron a mi ahí no va no le digo vos no le digo no le digo no le digo vaya entonces que va a hacer miguel que va a hacer con la laura yo no se va yo no me voy a dejar eso ustedes van a ir ahí no va ahí que procedería en ese caso pierde la de los días más que todo que no más dale cuenta pero después de que no tengo nada contrativa así ni simplemente yo te vine a avisar pues que arreglar las cosas no para que se vieran de los que estamos ahí eso se llama el perro repentido no sé no estoy arrepentido voy a hacer las mierdas que ahí te arrepentido Miguel ya está haciendo lo que hizo pollo la vez pasada aquí se llevo se echa para atrás si se le va ya viste mi hijo se ven enllanta si se ven enllanta si se ven enllanta si se ven enllanta se ven enllanta se ven enllanta se ven enllanta ya después cuando miras la cosa seria ya yo no tengo nada que ver yo creo que aquí estaba cuando le dije a pollo me voy a llevar a poner la denuncia contra madre le dijo no yo no la lleve es mi cuarto usted no yo no la lleve yo cuando llegue en la mañana me digo yo no la puedo parar no voy a trabajar a ver que esta esta bien va esta bien yo no la lleve si no podía pararse si es como vos ponés la mano ah si no podía pararse si es como vos ponés la mano si no podía pararse vos sabes como la labra que la labra eso baja vos no conoces la labra esa de lo que más hay en esto es loca vaya ella se siente loca pero a veces se tapa uno con algo mas peor si es cierto porque la marcilla algo así hace algo loca ya jajajaja jajajaja no yo se llamo de buenas para dejar no te huevas no te huevas puede que te haya no no tengo nada que tener no tengo nada que tener pero en ella si te llevas ni una vez a tribunales desde ratito no tampoco hola todos modos se perdió el hijo está rote pero le hago otro jajaja 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 Miguel lo calienta uno va pero poner a Miguel a enviantarlo a ver si Miguel su hombro tiene maldito su hombro? me exigete un día en el hombro desde entonces no puede hacer nada bueno mira pues ahorita no queda nada mas que esperar el día en este caso Francisco tiene que ir ya sabemos no es necesario que vayamos todo la mega verdad porque nada vamos a ir a otra no es que todo solo a ella la llaman solo a la Francine llame solo a ella dejan entrar porque la otra vez no se quien fue con la Francine también a chequear eso y no dejaron entrar a nadie mas solo usted y no dejaron solo a la Francine debe entrar y la Laura pues solo a la Francine debe entrar va entonces este yo te vengo a avisarte si se cayó simplemente yo la voy a avisar no se para que ya no haya mas problema para que no se haga mas grande yo le pido la Laura cuando yo vi ahí se estaba revolcando para la cara yo pensé que se le fue encima a uno también pero lo que pasa es que la Laura está acostumbrada de que ella pega entonces como uno es hombre uno no le puede pegar uno se va atrás para que la Francine de una vez de Topoca porque vos de una vez la tiraste esta que está enojada dijo que ella no la había hasta leyada va entonces no hay mas que hacer muchas gracias el teléfono agarra para desviar el tema son mis amigos vaya amigos es trabajo Isela entonces por si me cuesta mi mochila me pierdo 3 días vengan a buscar otra vez hay que pagarle al como se llama también pago el coche me mamaron me mamaron hay que llamarlos a preguntarles hay que llamarlos a preguntarles para ver para ver porque la mierda es lo que se cree pero pero con esta chula para estar peleando me golpeó el reloj me golpeó con la tachuela me golpeó con la tachuela miren yo pense que así dale si me das esta bien me das mi ombra si voy a pelear voy a pelear en eso me va a denunciar a la Laura que lo vergué para la verga también yo iba a decir que ya no la van a mantener pues si, escucharon eso cierto dice la Meli ¿de qué? solo eso repite todos los días ¿quién es el cierto? yo estoy hablando yo dije que a Jorge le va a dar la maña así como a la Laura eso es cierto eso es cierto yo lo único que quería era arreglar las cosas creo que todo lo espiore pues pero como la Laura de su hija no pero mira pues lo único que ella y es hijo de Jorge ¿quién? el de la cinta yo ya no puedo ya estoy operando el de la de hoy el de Chero si le tocas la mierda agua dáselo, se está matando yo te estoy diciendo ¿te gusta mandar? no porque yo le estoy diciendo no puede decimos que con una agua ya manda vos la arreglar no porque vos no lo estás diciendo so saben que te siento